Vamos a ver, si hay coincidencia, cuando yo digo hay coincidencia, vos, Franco, das un paso adelante, ¿ok? Bueno, pero. Bien. Entonces, vamos con la primera pregunta, a ver si hay coincidencia. ¿Qué tiene más influencia a la hora de buscar una pareja? ¿El azar? B. Los rezos al santo del amor. C. Las redes sociales. Yo creo que las redes sociales también. Las redes... ¡Ay, coincidencia! Me das un paso perfecto ahí, divino. Buenísimo. Si la otra persona te propone tener sexo en un lugar fuera de lo habitual, ¿qué sitio elegirías? A. Un ascensor. B. El vestidor de algún local de ropa. ¿Quién escribió esto, no? C. La butaca de un avión. La A, me quedo con la A. A. No hay coincidencia. Vos, el ascensor. Ella, la butaca de un avión. Ay. Mirá cómo te estoy mirando, ¿eh? Qué tipa, ¿eh? ¿Has perdido la cabeza por celos? A. Sí. Por celos. He perdido la cabeza y a varias parejas. B. No, me siento muy seguro de mí mismo y del otro. C. No soy un celoso enfermizo, pero sí lo fueron conmigo. La C. La C. ¡Ay, coincidencia! Bien ahí. Dame otro paso entonces. Bien adelante. ¿Cuánto hace que no haces el amor? Directo. Y acá vamos a ver si hay coincidencia. Hay calor, ¿eh? Y bueno, es importante, Gabriel, para la coincidencia. Si uno hace dos días y otro hace diez. Después le vamos a apretar al panel. ¿Cuánto hace que no haces el amor? A. Menos de un día. B. Menos de dos semanas. C. Menos de dos meses. B. Menos de dos... No te hagas el canchero, ¿eh? Menos de dos semanas. Sí. ¡Ah! No hay coincidencia. Menos de dos meses, Elia. Bueno. Te quiere dar, te quiere dar, un beso, te quiere dar un beso y te das cuenta que tienes feo aliento. ¿Qué feo es eso? ¿Perdón? ¿Qué haces? Te la bancás, se lo blanqueás, le sacás conversación rápido para que no te bese. No, la A, la A. ¿La A? ¿Te la bancás? Y sí. Pero, qué chico. ¿Sí? ¿Te la bancás? No le decís, no lo blanqueás nada. Bien. ¡No hay coincidencia! Ella, muy viva, le saca conversación rápido para que no la bese. Creo que lo mejor en estos casos, me parece, es decirle, che, mirá, o sin querer le das una pastillita de menta, sin querer un chicle, ¿no? Claro, claro. Bueno. Mañana se acaba el mundo, y vos, yo dije, ¿no? Lo de ella, sí, sí. Mañana se acaba el mundo, y vos, salgo corriendo en busca de un refugio subterráneo, me paso mi último día haciendo el amor, me devoro el resto de los episodios de mi serie favorita. Cuando se acaba el mundo, ¿no? Mañana se acaba el mundo, y vos, ¿qué haces? Salís corriendo, buscás refugio, haces el amor el último día, o te devorás el resto de los episodios de tu serie favorita. No, la B, la B. ¿La B? Sí. Me paso mi último día haciendo el amor. Te felicito, pero no hay coincidencia. Ella sale corriendo, entra en pánico, y busca refugio por... un búnker se va a armar en la casa. Perfecto. En el momento de intimidad, A, soy de gritar, B, me gusta decir que me digan cosas obscenas, C, suelo ser silencioso o silenciosa. En el momento de la intimidad... ¿Me repetís, por favor? ¿Soy de gritar? ¿Me gusta decir que me digan cosas obscenas? ¿O suelo ser silencioso? Juego al muertito. El muertito es el que sabés que está arriba tuyo porque te pesa. Bueno, la C, la C. La C, juega al muertito. Te cuento esto, la verdad que me sorprende muchísimo. ¿Por qué? Porque hay coincidencia. Vamos entonces al otro corazón. Ah, al otro por acá. Muy bien. Ojo que ya estamos, ¿eh? Una más, una más y no podemos más. Un viajecito juntos a un lugar paradisíaco, como una luna de miel. ¿Cómo sería tu estadía ideal? A, todo el mundo encerrados en la habitación del hotel teniendo sexo apasionado. Ya me hace camiso como una cara. B, playa, mar, excursiones. C, mucho shopping. Repito lo primero. Un viajecito juntos a un lugar paradisíaco, como una luna de miel. ¿Cómo sería tu estadía ideal? O sea, ¿qué elegirías? ¿Todo el tiempo estás encerrado en la habitación del hotel teniendo sexo apasionado? ¿Playa, mar, excursiones o mucho shopping? Playa. Playa, mar y excursiones. ¡Ay, coincidencia! Ahí das un paso y... Ups, está ahí. Vamos a bajar la bola de boliche y vamos a bailarnos un lento. ¿Bailaste alguna vez un lento, Franco? En los cumpleaños de 15 y eso. Bueno, bailo. Casamiento. Bien, cuando quieran la música. El clip se trata de... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, la, la...